1990, año 2010, de 48 líneas 9 metros, a 19,1 centímetros. Decide estar dos, con sensores de población, para todas las líneas. Control de dosis de la cabina y corte de media máquina. También puede trabajar con corte automático, con SWOT Control Pro. Dosificadores blancos de 32 milímetros, para la siembra de la mayoría de los productos. Están sacando fotos con el pompo que está lloviendo afuera. Eso podría haber un poquito mejor, pero... Los discos traseros están un poquitito más adaptados que los delanteros. Los delanteros están mejores. Lo que es la tapadora, están iguales. Railón. Y atrás. Después del juego del cuerpo, es poco. Tiene el levante ese que tiene ahí, pero es poco de coso. Tiene entre 2.300 y 2.500 hectáreas. Son 392 horas de uso. A un promedio de 6, 7 hectáreas la hora. Son 405 horas de・・ Son 미�ueros de la cabina. Son 305 horas de lugar. Son 305 horas deعمel para Helmeros yctó ganarse. Son 40.500 metros. Son 405 horas de número de minera. Y he estado siempre a Galpón, que no es detalle menor, no ha pasado una chacra esta máquina, que es muy importante. Está un poco sucia pero, está bien bien de pintura, está todo nuevo. Gracias.